hola amigos buenas tardes aquí estoy haciendo un vídeo más aquí estoy ubicado en la estación de las trailas, más que todo voy a quitarme la de estas vine a ver aquí a un bote de basura no sé si de verdad les vaya a gustar el vídeo espero que les guste voy a subir aquí arriba les voy a mostrar es ahí no sé si alcanzan a ver ahí está entonces voy a subir voy a ver que hay acá un bote basurero en el punto que le dicen, voy a poner la mascarilla y voy a subir aquí arriba voy a mostrar aquí hay este como cosas tiradas miren como estas esta es basura todo todo lo que veo aquí pues miren amigos este todo es basura como pueden ver ahí esto no sirve pensé que habían tirado cosas más o menos pero no todo eso es basura como pueden ver todo eso no sirve son camas viejas colchones viejos hay el refrigerador viejo todo es basura el otro día viene a tirar un montón de basuras que ya no servía y pues este muchas cosas que yo no les quería verdad lo viene a tirar también porque la verdad pues no sirve no sirve verdad miren hay este cosas este de trailers hay que tirar todo eso verdad para que no este verdad amigos este espero que les haya gustado este vídeo un pequeño vídeo para todos ustedes verdad hacerlos sonreír verdad muchas gracias por el apoyo que me dan y verdad espero que les guste verdad el nombre del canal callejeando la fe 503 espero que lo apoyen verdad este y pues con esto verdad quería demostrarles enseñarles verdad que todo esto todo esto es basura todo lo que ven ahí es basura entonces hay que tirarlo verdad y todo lo que no se ocupa verdad tienen que tirar la oportunidad ya no sirve entonces este con esto yo me despido verdad muchísimas gracias condiciones se les quiere muchísimo chau 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 chau